Baja pa' que traje en seco Oh, oh, oh Oye, sal de menos ya Fuego tiempo completo, vamo' Si tú quieres enterarte Todos los chismes y las farándulas Se llama zona cero Es por cada clarita la magnífica Así que camina fino Que tú sabes que te gira más casete Ay, ya tú sabes cómo viene el chisme Tú sabes cómo viene el prete Es que no quieres cantarle a tres tallas Toma chocolate y malote Así que prepárate Agua, prepárate Este programa es presentado por Susas Vences Slash by Janet Número uno en venta desde Madrid En el sur de la Florida A.J. Face Body Static Xavis P Fibia Cueto Fotografía All-Star Rental Miami Glenys Rale Miami Golden Homes Realty Michelle Ardiega Y Prestige Glass & Mirror Bienvenidos a otro capítulo Otra edición, caballero Pero hoy tengo una invitada Y tengo otra invitada Tengo dos invitadas Yo que después estoy solita Pues hoy tengo casa llena Para ustedes Somos la sal Que le hacía falta A tu almuerzo Y nada Esto es zona cero Mi gente Gracias a todos los sponsors Que hacen posible Que este programa Llegue a sus casas Y nada, bienvenida a Jaime Queen Vega Caballero Queen Vega Hoy te armó la banda Porque tú tienes una banda No, no O sea, hoy te armó la banda Y la banda es el de los carteles Y no es el de Medellín Oye caballero Como se pone nuestra alcaldesa Remiña se pone fuerte Ahora tú eres pintora No, no, no Final Ahora soy pintora En el aire las compongo Pero como si no Como si no fuera poco Quiero darle también La bienvenida A una archienemiga Que ahora es una archiermana En el cristianismo Y a mí a retomar Y quiero darle un fuerte aplauso A mi gente A Iliana Marce Que va a venir A calentar este estudio A este estudio Tú sabes por qué Jaimel La historia de Iliana Marce No, ya no, ya no Archienemiga que fuimos Y hermanas de la cristiandad Mira, que es archienemiga, mía Nosotros nos riteábamos Nos riteábamos Éramos amigos Nos riteábamos Vimos ser amigas No puedo entender Yo les cuento un poquito A quien no conoce La historia entre Iliana y yo Fue un camino tumultuoso Para mí Porque se involucró mucho Algo que Y de un recorrido Pero también les voy a dar Su oportunidad La entrada Porque realmente Ya no lo recuerdo tan claro Tú sabes Cuando pasan eventos Y después como que Se te van borrando Porque no tienes No es como Una cosa latente Ni que se mantuvo Latente hasta ahora Correcto Pero hubo algo Que sí fue Fracturó El detonante El detonante En mi confianza Y que no te puedo negar Afecta Por supuesto que sí ¿Para qué vamos a tapar Eso cuando afectó Mi autoestima? Y es La situación que yo tenía Muy delicada De mi boca En un tiempo En el que yo estaba Pidiendo Estimados por Colombia Para ver Dónde me salía Porque era muy caro Porque la destrucción Era masiva A mí se me filtraron Unos puentes Y esos puentes Cariaron toda la muela O sea yo me bebí De un momento a otro Sin muela Lo solté en mi casa Me sacaron todos los cascos En Cuba Regreso Y me encuentro con El imperialismo yanqui Que es carísimo Arreglarse una boca aquí Empiezo a buscar vías Demasiado Nos hacemos amigas Y yo tenía una planchita Que era incómoda Que me pelaba Que me doría Ella sabía todo eso Fue mi amiga Y es una persona Que es familiar De ella Tiene una clínica En Cancún Creo verdad En México Y ella me dice Con mi prima Quizás te sale barata Estábamos en la Óptima relación En ambas Y ahí fue Donde yo le paso La boca Que yo me tiro Las fotos Estaba en su máximo Y un buen día Ya había problemas Pero Me mandan Lo que él pone Porque nunca lo he visto Pero todos Me lo mandan Y pone Y empieza a dar Hoteles Por el fin de semana A la persona Que adivine De quién es La boca podrida Que tengo En pantalla Como si eso Fue una gracia Y eso fue algo Que me Uff No te puedo negar Que me afectó Mucho Y me afectó Porque el cubo de agua Fue Los colombianos A quienes se la envié No lo conocen Están en Cali Son colombianos Son unos doctores Que no saben Porque esto es un mundo Es un submundo Nosotros conocemos No aparte El que no tenga Techo de virus Como le he dicho El que tenga Techo de virus No le puede estar Tirando piedras ¿Cómo es posible Que tú le hagas Eso a un ser humano Que en aquel momento No tenía absolutamente Ningún problema contigo Y le empiezas a hacer Bullying así De esa manera A una persona ¿Cómo le va a afectar Esa noticia A esa persona Que se está viendo Que una persona Con diez mil Veinte mil seguidores Cien mil seguidores Comprados Pero los cien mil ¿Verdad? Y que toda esa gente Empiecen a comentar Y esta persona Necesita conseguir trabajo Esta persona Necesita tener un novio Necesita tener un marido O dos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Siempre te sobre Pero lo difícil En ese momento No fue Porque ya la maldad De sí teníamos problemas Y ya la maldad De yo la conocía Es cuando se me cae El cubo de agua Que empiezo a buscar O sea Tu mente se pone rápida ¿Por dónde vino? ¿Por dónde vienen los tiros? Me acuerdo que se los Fuera de los Colombia Y ya no ¿No? Y no nos llevábamos Pero por ahí Nunca me pasó en la mente Y yo quiero Que ahora Que ya podemos hablar Con la indura Con tranquilidad Y con la paz Que Dios Te da por encima De todo entendimiento Y a Lilian y yo Gracias a Dios Hemos superado muchas cosas Hemos hablado como Las adultas que somos Amén Que me cuentes Lilian ¿Cómo fue ¿Cómo fue Con esas fotos A las manos A ese señor? Tú eres amiguísima De él Mira Yo nunca fui amiga Otobla Yo Quería hacer mi canal Que gracias a Jaime El de la Vega Esa que está sentadita Al lado tuyo Clarita Queen Vega Miami Es experta en tecnología Y además de que es Productora Editora Y directora Tremenda Tremenda editora Ella tenía su canal De YouTube Para viajes Tiene su canal De YouTube Perdón De viajes Y entonces Ella me anima A mí abrirme Mi canal de YouTube Y ella me dijo Bueno No puedes monetizar Hasta que no tengas Más de dos mil Seguidores Entonces bueno Yo estaba en la lucha De llegar a los dos mil Seguidores Yo traté de buscar Un Hacer mi propio contenido Y yo dije Bueno ¿De qué hago el contenido? De lo que soy Como periodista Que tanto se me ha dicho Que yo no soy periodista De ninguna parte Pero bueno Cada quien Cada quien Tiene su opinión Pero bueno Lo que yo viví Y lo que yo estudié Y donde trabajé Lo he vivido yo Y lo sé yo Y no me importa No tengo que convencer A nadie de eso También es comprobable Y ya estamos Ya estamos conscientes Que ahora Lo que está pasando En la red Para salirme un poquitico Que como que Todo el mundo Está en shock De que este tipo Es esto Y yo no lo vi Ay que mentiroso Y todo toma de sorpresa Porque en nuestra raza Nunca se dan a la tarea De llevar una investigación Así me tocaron a mí Lo de los dientes Que tú lo sabes Porque no tengo la testigo Porque no podía Llevar un cheque Y le di el cheque a ella Y me dio el cash Para llevarme a Colombia Y todo el mundo dice Que yo cogí el dinero De la niña Y ella sabía Que no era así Pero bueno Tú eres periodista Es comprobable Y lo que digas No importa Cuéntame Te cuento más Te voy a hacer la historia Desde el principio Para que quede bien claro Gracias por la oportunidad Y gracias por la invitación A ti Me da mucho gusto Me da mucho gusto Que hayamos Las tres Retomado nuestra amistad Después de habernos Alado los pelos Las tres por todo Ponce de león Para abajo Ponce de león Abajo Y ponce de león Arriba Bueno señores Jaime de la Vega Me animó muchísimo Abrirme mi canal De YouTube Y me dijo Ahora tú buscas Tu contenido Mi contenido Es periodístico Entonces yo dije ¿A quién? ¿Cómo puedo ser yo En mi canal? ¿Y cómo puedo hacer crecer En mi canal? ¿Quién está ahora En el bombo? Tú sabes En el boom Y entonces bueno Apareció este personaje Fifi Apareció Apareció Y yo dije Pues que más Que Como dice él Colgarse de sus cosas Para poderme Tú sabías Además El tema político Era súper interesante Porque Por supuesto He vivido En el exilio Durante muchos años Y caí En las redes De su telaraña Como muchos Que cayeron Y le creí Y bueno Su perfil Tenía mucho que ver Conmigo Republicano Luchando por la libertad De Cuba Etcétera Etcétera Empiezo a Pedirle entrevistas Y como hace Un típico Periodista Cuando ve Al 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 A la persona Que Que te interesa Entrevistar Y no está disponible ¿Qué haces? Te le apareces Le caes Le buscas Le ponen las cámaras No sé qué Y yo Aparte de haberme Dado una Entrevista Una La segunda Yo me aparecí En el Foran Basso Donde él vivía Y le caigo ahí Sin previo aviso Y le hago una entrevista Cuando ya termina su show Lo cojo afuera Le empiezo a hacer la entrevista Que se yo Mínima Porque no me daba Mucho tiempo Y entonces Después las caravanas Y después las manifestaciones Y después todo Todo Hasta que yo creo Que él empezó a ver Que Mi canal Estaba tomando Demasiadas vistas Y eso le empezó A molestar Porque creo Que es una persona O estoy segura Que es una persona Que cuando ve Que tú estás Subiendo O estás Mejorando O estás Siendo Sucefo Le molesta Él no puede ver A nadie Por encima de él Él tiene que mirar Para abajo Toda la vida Me di cuenta De eso Vamos a hacer un paréntesis Por favor Que nuestra querida Remija Acuérdate que Ella no le pica Las ingles Ella no quiere Que se le contamine El mensaje Sucefo Quiere decir Para Remija Si nos estás mirando Estoy segura Que no es mi querido Canalito Que no es tan grande Causa tu insomnio Es ser Sucefo Éxito 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 Un toque cómico Porque lo de Remija No es para 50 Meliana Bueno Entonces yo A Remija Agarraba Y le daba Sus entrevistas Haciéndolo creer Importante Entonces Una de esas conversaciones Que tuvimos por chat Porque nunca tuve Su teléfono Personal Sino que siempre Nos comunicábamos A través del messenger Yo Hablábamos Back and forth Y entonces Una vez Después de haberle Dado la entrevista Y me gustó muchísimo Que la entrevista Que yo le hice La primera vez Yo le propuse a él Ayudarlo Para lanzarse a la candidatura Como político No tanto como alcalde Pero sí para que entrase Al mundo de la política Porque él Tú sabes Tenía La Tú sabes La dinámica De él Su perfil Y de todo lo que hablaba Necesitábamos Un sucesor De los que ya habían Pasado La tercera edad En los medios políticos De Miami Y le di Esa idea Y él Fue la única vez Que él no me respondió Como que Captó el mensaje Y dijo Lo tengo Y bueno No me respondió Porque nunca Le gusta como que No dar sus brazos A torcer O no le gusta Como que Demostrarte Que wow Me diste una buena idea Lo voy a hacer Lo voy a tomar en cuenta No, no, no Solito Remiglia Se dedicó A hacer sus cosas Y ahí fue donde Empecé a ver Que se lanzaba Como político Bueno Pasó el tiempo Y pasó Pasó un águila Por el mar Y a él Le empezó A molestar Y entramos En discordia En esto En lo otro No me acuerdo También como tú dices Que pasa tanto el tiempo Y a tú no te acuerdas Porque yo Las cosas Las prefiero dejar Atrás Y no me interesa Con él En algún momento Dijo comentarios negativos Públicamente Acerca de ti En el canal No sé la razón Por la que fue Muchísimas veces Sí A principios ¿Dónde se rompe? Ya para ir un poquitico Como que aclaro ¿Dónde se rompe La amistad con él? Porque después podemos hablar De dónde Se provoca Lo demás Pero con él Gracias Gracias Mira ¿Dónde se rompe La amistad con él? Cuando yo Estamos en una manifestación En el En el O estábamos todos reunidos Todos los cubanos Que lo seguían Y los que no lo seguían Que estaban ahí En el Versailles En una vez Ah, cuando lo arrestaron No, no sé si fue ese día Ese día me trató muy mal De hecho Y creo que ya había Rebasado ya la copa Yo estaba preparada Para irme a una cirugía Por cáncer Y era un domingo No lo olvido 29 de noviembre Porque el 30 El otro día lunes Era mi cirugía Yo estaba en casa Haciendo todo tipo de De limpieza Corporal Como desintoxicación Para estar lista Para la Para la Para la cirugía Y yo estaba tomándome Mis jugos de frutas Y estaba tranquilita Y calmada Tenía que estar Plena Pero cuando yo veo Lo del arresto de él Por televisión Yo así mismo En pijama Arranqué Como yo vivía ahí A dos pasos Del Versailles Me mando a correr Por allá Y cuando yo llevo allí Trato de darle mi apoyo Y él me trató Que me habló Re mal Delante de todo el mundo Me hizo pasar vergüenza Muy altanero Muy Arrogante Que La vergüenza Que yo pasé Fue tan fuerte Que yo dije No puede ser Que este hombre Me está hablando así Pero ahí me di cuenta De que todo venía Porque en una De las anteriores Manifestaciones Ahí en el Versailles Erick Concepción Va También Como Para apoyar Porque A pesar de no tener La amistad Con este Remigia Erick Está a favor De la libertad De Cuba Claro Y entonces Todo lo contrario A lo que él dice Y todo lo contrario A lo que él Se llena la boca De hablar Entonces yo Erick Concepción Unos cuantos cubanos Llenos de odio Incitados Por supuesto Incitados Por el estado Negativo Incitados Por él Por supuesto Porque Fueron Personas Que Estaban Muy fácil De manipular Se dejaron Manipular Por las cosas Que este tipo Dice a través De su canal Y entonces Se llenaron De odio Contra Erick Concepción Y empezaron A tirarle Pomos Vasos de hielo Vasos plásticos Por arriba Botellas de agua Le tiraban De todo Lo que se encontrasen Y entonces A mí esa injusticia No me gustó Y aunque Con Alex Tenía O con Remigia Para decirlo así Tenía Algún tipo De De No digo amistad Porque no era amistad Pero una relación De trabajo O de entrevista De yo acercarme a él Y buscarlo Y hacerlo Más famoso Yo a él No él A mí Yo a él Lo voy a decir así Porque así Porque una persona Que está detrás de ti Porque ahí no había Ahí no estaba Ni Mario Vallejo Ni estaba Yusnavi Pérez Ni estaba Eduardo Perdón Este chico Benítez Daniel Benítez Ni estaba Ningún Nadie De Telemundo Ni de Univisión Ni de CNN Ni de CNN Nadie 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 Se acercaba A entrevistar A este hombre Ni a tomarle las cámaras En lo absoluto La única que estaba ahí Era yo Que era ya periodista independiente Tratando de crecer Mi canal Y de esa manera Era para mí Un contenido Para que mi canal Creciera Entonces él era Lo que En ese momento Estaba en el boom Para tomarlo Como un ancla O una plataforma Para ellos poder Subir en mi canal Era todo mi propósito Entonces tú Defendiste a Erich Y Entonces Le empezaron a agredir A Erich Y yo Salí Que alguien grabó La gente Estaban grabando Y yo salí A defender a Erich Yo me metí Entre todos Aquella barda De hombres Que eran como Ocho Diez Doce Para arriba De Erich Gritándole horrores A Erich Concepción Y Erich No se defendía Erich No le gritaba Erich Se paraba Para tratar De calmar Aquella gentuza Alrededor de él Tratando de agredirlo Y yo en el medio Que mido Cinco o tres Erich Mide como seis Y aquellos hombres También que me dían Yo soy chiquitica Y aquellos hombres Me pasaban por arriba Y yo lo único que hacía Era empujarlo Échense para atrás No lo agredan No le hagan nada Erich No podía ver Esos hombres Me tienen que matar Hay que matarme Esos hombres Ella hizo un gran Bueno yo Defendía a Erich Concepción Yo lo defendí Yo me metía Entre la turba De todos aquellos hombres Y les pedía gritos Que no lo tocaran Que no lo agredieran Los empujaba Y les decía Que no Y que no Y que no Y que no Y entonces ya Hasta el momento Que pudimos sacar A Erich De allí Y Raúl Ramón Saúl Ramón Saúl Ramón Era el único Que estaba ahí El único Que estaba ahí Agarró a Erich Lo abrazó Y lo sacó Hacia adelante Hasta que llegó La policía Pudieron Sacarlo Si no No sé Que hubiera pasado Con Erich Pobrecito De verdad Gracias a Dios Además no es la primera vez Que Erich Es atacado En las calles Productos de la incitación De este personaje Hacia Erich Erich Ha sido agredido Que si Erich Le mete una demanda A este hombre Le pone Uno punto No Le pone Dos punto Ocho Erich A él Que bien Que se lo merece Por haber Incitado Tanto a la gente Contra Al odio Porque es un crimen De odio Lo que se ha hecho En lo que se hizo Ese día Era un crimen De odio Contra él Por pensar Diferente Ya que dejamos Bien De donde venían Los tiros Vamos a regresar Rapidito Porque tú sabes No perdernos En eso Tú te das cuenta Que antes de tu operación El día De esa caravana Domingo Donde viste Que fue arrestado Te apareciste En pijama Preocupada Pero te llevaste Te diste cuenta Que se te pasó La cuenta Por haber defendido A Erich Es decir Que estamos delante De una persona Que diste Y ya yo eso Lo sé Pero yo tengo Mi propia experiencia Tú que no la tenías Te diste cuenta Que él hubiera preferido Que tú no hubieras Te hubieras metido Para que lo Acribillaran A Erich Concepción So básicamente Tratarte mal Fue pasarle la cuenta A Iliana Por haber interrumpido Los planes Creados del principio De que hay que destruir Porque él destruye Él no para Hasta aquí Él lo ha dicho Además Yo no suelto Yo cuando te cojo No suelto Y no suelto Pero no te destruyo Lo que pasa Es que mira Clarita Ya cuando yo Defendí a Erich Él me reclama A mí Por Messenger Te vi Defendiendo A Erich Concepción Y yo le dije No se trata De defenderlo Se trata De protegerlo De una De un acto Tan vandálico De un acto Tan lleno de odio De eso Que yo lo haría No por Erich Por cualquiera Porque eso Fue una injusticia Lo que le hicieron Y yo no lo iba a permitir No lo iba a permitir Y entonces Sea tú O sea quien sea No lo voy a permitir Y si no te gusta I'm sorry O sea Y entonces Él se llenó de odio Conmigo A partir de ese momento Que yo defendí a Erich Y ahí es donde Se rompe La relación De trabajo laboral O lo que yo haya querido Hacer con él Como le pedí Que cuando se compró El rancho Que yo quería ir A hacerle la entrevista Él me dijo Primero que el rancho No estaba listo Que tenía que hacerle Algunas remodelaciones Y que cuando estuviese listo Como en 20 días Un mes Que se yo Él me avisaría Y entonces pasó un mes Pasó dos Pasó tres Pasó él Volvió a pasar el águila Por el mar Y nunca me avisó Cuando le pregunto Para él Ya a él no le interesaba Como si Como mismo Había sido Comprada Mucha de la Ya él no quería No le interesaba Con un testaferro Una persona Tú sabes Un préstamo privado Todavía no creo Que aparece bajo su nombre Sí porque tú puedes Ir hoy día Para todos los chismosos Que quieren encontrar El chismoso Tú vas a Miami Y tú buscas Por el nombre De una persona Vamos a suponer Tú quedas a buscar Si Clarita tiene propiedad Y tú pones Clarita Y te sabes Los apellidos de él La fianza de nacimiento Ni siquiera tienes que saber La fianza de nacimiento Nada más que el nombre Y te sabes Si ella tuviera propiedad Y tú pones Lo tiene todo otro nombre Pero bueno No quiero desviarme Vamos a aterrizar Un poquito arriba De cómo llegaron No te quiso dar Entrevista en el rancho Una palabra No me la quiso dar Ya le dejé A partir de ahora Mejor aterrizamos el avión Y decimos Caí en la listra del chisme Ya no Él conmigo cerró Cuando yo defendí A Erich Concepción Y por eso Yo no lo he visto En tu programa Diciendo Y le llamas Se anda loca Porque yo le invite Al rancho Y le llaman A no ir al rancho Él lo dijo Sí, él dijo errores Él dijo errores Como si a mí me interesara Ir a su rancho No, mira mi amor No al rancho Yo he estado en chalet De gente importantísima En Miami O sea Aquí cualquiera Va A cualquier casa De cualquiera De mansiones La de él No es una mansión Es un rancho En ranchuelo Entonces No No En Gran Colombia En Gran Colombia A mí que me importa A mí que me importa Donde vive él Yo llevo 35 años En este pueblo Y qué no he visto yo Nosotros sabemos Que no solo Tus trabajos Tus relaciones Te han llegado A los mejores ranchos Es que no sabe Que él no vive En el mejor rancho Es él ¿Cómo llegaron Con las fotos De mi boca A manos De otra ola Bueno mi amor Yo Que de paso Quiero aprovechar Decir Que netamente Estamos riendo Y recordando Como hacía Año No hacíamos De la manera Que usualmente Lo hicimos años atrás Que vuelvo a repetir Nuevamente Que esta relación Se ha retomado Desde la base De respeto Y de ¿Por qué no? Del arrepentimiento De muchas De mí Por ejemplo De muchas cosas Que se me salieron De las manos Estaba pasando Cosas Que quizás Dije Y no tenía Que no tenían Que haber salido La palabra Tiene poder Y uno suelta En un momento Acalorado Cosas que Ni siente Ni realmente desea O si la siente La siente En el momento Del calor Pero no porque Desearía que pasara Así que Una vez más De estando Me disculpa Públicamente Mi hermana Por cualquier cosa No mi vida No Tú sabes Clarita Que yo soy una persona Que no tengo Yo no tengo Odio hacia nadie En mi vida Ni en mi corazón Yo soy una persona Que Dios Entonces Jaime No es muy emotiva No es muy cariñosa No es muy virgo No, no me gusta Dar besos No es muy afectiva No me gusta Dar abrazos No me gusta Dar besos Nosotros queremos Nosotros queremos Por ejemplo Yo Que lo mismo Me encanta La cocina Lo viste Es que quieres comer Y yo mismo Mil, mil, mil cosas ¿Qué tú quieres? Boom Y te llego a la mesa De cosas Porque esa es mi manera De decirte Yo te quiero mucho Y me voy a parar ahí Y hacer lo mejor Para ti Pero casi nunca Doy abrazos Ni besos Porque las virgos Nos caracterizamos Por eso No, ayer casualmente Estábamos hablando Del tema De los abazos Y los presos Que tiene que ver Con las generaciones Anteriores a nosotros Que después Seguirá hablar De eso Sí Pero no Es que a mí No me gusta Dar besos Y entonces No tengo nada Que perdonarles Simplemente Estábamos pasando Por un proceso Las tres Yo te acababa De conocer Acababa de conocer A Queen Vega Y entonces Era una relación Yo soy un poco O demasiado sensible Algo que tú Lo eres también Jaime No tanto Jaime Jaime es más seca Queen Vega La que está ahí Jaime es Queen Vega La vestida de rosado Es Jaime Y Queen Vega Miami Me estoy refiriendo A ella Es más seca Es más Es más Tú sabes Retraída Para ella Es muy Extrovertida Es introvertida Perdón Y entonces Tú sabes Me confundió Muchas veces La personalidad De ella No sabía Si era que quería Ser mi amiga O no quería Ser mi amiga Entonces Yo dije Bueno Voy a Voy a tratar De utilizar Mis métodos A ver si funciona Le dije Que no iba a hacer Más el show A ella No le importó Yo dije Oh por aquí No es Entonces En vez De Tú manipulando Lo sentí Sí Sí Manipulando Lo sentimiento Tú manipulando Ella me había pasado Como por 13 Necesitas Sí 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 Yo tratando De manipular Los sentimientos De Jaime Ay Qué cómica Era rusa Era la espía rusa Que aquí se ha acelerado Ahora en España Pero Pero no funcionó Ili Por tu madre ¿Cómo llegaron Las fotos? Ya no me lo preguntes más Porque voy al grano Pero yo te quiero No vamos Porque nosotros Tenemos tantas cosas Que hablar Que no queremos Bueno La antesala La antesala Te la tengo que dejar clara Para que tú entiendas De dónde viene todo Ahí se murió Mi relación Con Otavola Se murió Completamente A él no le gustó Que yo haya defendido A Erich Concepción Por lo tanto Yo era su enemiga Y por eso Empezó a decir Horrores de mí Y tal 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 Luego Las veo Que tú Y Jaime Queen Vega Se unen Y por cosas De lo que haya pasado Nos ponemos las tres Nos Nos Inamistamos Y entonces Ahí se rompe El vínculo De nosotras tres Yo me sentí sola Me quedé sola Sin Clarita Sin Queen Vega Sin Otavola Entonces me sentí Como que wow Esto es emprender Mi camino sola Entonces Luego viene la pandemia Y viene toda esa parte Nosotras tres Estamos peleadas Y como yo te veo Que te haces Súper amiga De Queen Vega Y entonces Están ustedes dos De súper Enemiguitas mías Y entonces Yo solita Yo dije Algo tengo que hacer Me la voy a desquitar Con estas cabronas Me las voy a desquitar Y me pongo En una En un video Que salió De la diosa Que ella sale al aire Allá por Cuba Gritando No sé qué cosa No sé qué cosa Y entonces A mí me Yo sentía Con la diosa Una ambivalencia Afectiva Que esto se trata Como de Son dos sentimientos Opuestos Hacia una misma persona A veces me gustaba Y a veces me disgustaba Entonces yo decía Esta mujer Es o no es La quiero O no la quiero En el sentido Como afecto Admiración Un respeto Es o no O sea Ella no me acababa De entrar O sea Ella me confundía Cada vez Porque todos los días Se levantaba Peleando Discutiendo Fajar con alguien Gritando Tú sabes Sí Porque tú sabes Que me gusta Fajarme Y entonces Sí pero mira A mí me conta Que Iliana No es vulgar Entonces A lo mejor Le podía Agradar Cuando las Fajazones Aunque fueran Con otra persona Se tratara Sobre la Cuba La libertad Y por qué dice Por qué no denuncia No sé Eso se validó Mucho de la diosa Pero cuando ella Raya en la vulgaridad Y lo que ella Disparaba De allá Para mí Era Pajitito Y pegadito Al piso Y así se botaba Que aquí le voy a estar Dejando imágenes Para validar Que los tengo Todos guardados Le dije Que tengo guardados Hasta el agua Que pedí Me la dieron caliente Bueno Entonces La diosa Estamos haciendo Ahora vamos Estamos conversando Que ella casi Cuando nos pusimos A testear Por Messenger Que fui yo Quien la llamé Fui yo Quien la busqué Fui yo Quien la dije Fui yo La que le dije Para vengarme De ti De que me habías Me habías Me habías dejado sola Y me habías Rechazado como amiga Igual que la Queen Y ustedes eran Amiguitas del alma querida Y se ponían Las dos Ustedes A tomarse Sus vinos Y sus copas En aquella noche En aquella noche De pasión Con todas Sus fiestas Y sus querellas Y yo decía No puede ser Que yo falte ahí Porque la cosa Que falta ahí Soy yo Ahora uno se ríe Pero que clase De hola Dios Nosotros Los mariachis Haciendo derechos En tu casa Y los mariachis Nosotros Ey Cuando dominó Y está al otro lado De la pantalla Mírala Mírala Eso fue uno de cumpleaños ¿No? Sí Yo 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 era Yo era Mírala Mírala Cómo sube Estamos mudando al call Bueno entonces Dime Cuéntame Entonces A mí aquello Me daba tanta tristeza Y me daba tanta tristeza Y tanto dolor Que lo tengo que reconocer Porque soy una persona Que soy muy rabia Yo no tengo nada Que esconder Y yo no escondo Mis sentimientos Ni del pasado Ni del presente Ni del futuro Soy súper transparente Entonces Ay la clarita Espérate un momentico Que yo he tratado De comunicarme con ella Y ella me cuelga Ella me bloquea Ah tú me vas a bloquear Espérate mamá Diosa Cómo fue que te dije Ah no Que la vida Que los años Que cuando vengas Que el día Que La historia De la elaboración Del tabaco Le digo Tengo algo para ti Mira esto Y le paso Las fotos De Clarita De los dientes Muy mal hecho Perdóname No tenía que haberlo hecho Me parece eso Muy bajo Muy vil Muy hostil Pero fue una inmadurez mía Fue una aberración mía No tenía que haberlo hecho jamás Perdóname Clarice Por haber jugado Con tus sentimientos Con tu vida Con tu privacidad Con la confianza Que tuviste conmigo Yo aprendí Una buena lección De ahí ¿Por qué? Porque cuando yo lo vi En el canal de Otabola A mí eso Me dolió con el alma Más De lo que tú te puedes imaginar Porque tú puedes tener diferencias Con una persona De cualquier tipo Pero sacarse Como cosas Como que ahora yo vaya Y busque tu récord Y te lo ponga Como hacen muchas personas Eso es una Bajeza Sin ningún tipo De calificativo A nivel O sea No llega ni del 1 al 100 Eso es Pero sabes que ese no es El único daño Que me ha hecho diosa Pero espérame Déjame terminar Déjame terminar Le mando las fotos A la diosa Y le digo Mira lo que tengo Para ti Entonces ella me dijo Wow Y yo le dije Sí Eso es de ella Porque ella me estaba pidiendo ayuda Pero se hizo mi enemiguita Y entonces no quiso conmigo Y me bloqueó Y no asistió Y no fue a una entrevista Que yo le pedí Y ahora me está diciendo errores Pero era porque Yo descubrí En el canal tuyo de YouTube Cada vez que tú sacabas algo Que te ibas a presentar En algún lugar Con el otro O con el otro O que estabas de promotora Y entonces salía una persona Haciéndote cualquier tipo De comentario negativo Yo leía Que tú decías Que era yo Entonces entre tú Y Queen Vega Se ponían las dos A contestarse Una a la otra Contra esa persona Y yo decía Y eso fue injusto Porque en ese momento Tampoco como que Yo estaba Nadando en la popularidad Y yo decía Caballero Pero yo decía Mira Si soy yo Te lo digo Porque yo me he abierto Veinte mil páginas Perfiles falsos Para espiar Ella es la espía rusa La verdadera Kurnikova Yo soy la verdadera Kurnikova Y lo dijo aquí Yo soy la verdadera Kurnikova Yo tenía siete perfiles Y yo me respondía Y yo me respondí Y yo me escribí Y yo me respondía A mí misma Hay que hacerlo Es parte de todo El biológico Hay que hacerlo Hay que hacerlo No, no Porque es que Yo soy una persona Muy sincera Pero lo que pasa Es que a mí Me dolió mucho Que entre tú Y Jaime Se pensaban Que la persona Que estaba ahí Era yo Y yo decía Caballero Cuando soy yo No me responden Y entonces una persona Ignoramos Sí, cuando era yo Me ignoraban Pero y cuando Llegaba otra persona Decía no sé qué Ustedes dos Se ponían a decirle A la persona esa Ah, sí Tú eres Ileana La tortillera Ileana La que el hijo La abandonó Ileana La que tu hijo No te quiere Ileana Horrores Ustedes dijeron De mi persona Ileana Ileana No te tomó De sorpresa Cuando viste Las fotos En el programa Me imagino Que sabías Que esa iba A terminar Ahí con medio Eso me llenó Todas esas cosas Que ustedes decían Y que mencionaba A mi hijo Eso a mí me dolió Con el alma Yo las perdoné Y ya es parte del pasado Fue inmadurez De ustedes No me importa Ya pasó Caballero Ya pasó Pero yo quiero Que ustedes entiendan Del por qué Yo tomé La decisión Que yo tomé Pues decía No me van a hacer caso Están poniendo Cualquier persona Que les hace Un comentario negativo Creen que soy yo Y entonces Le están diciendo Lesbiana Que yo soy una lesbiana Que yo soy una tortillera Y aquello me dolió Con el alma Pero entonces yo dije Ah bueno Yo dije Yo dije A Chivo ha muerto Una vaca viva Vamos para allá Busqué a la vaca Digo perdón ¿Cómo es que le dicen a ella? ¿A quién? ¿A quién? Ah ¿A Dios? ¿A Dios? ¿Le dicen la vaca? Bueno Le dicen Úrsula Le dicen Fiona 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 Bueno Busqué a Fiona Y me puse A conversar con ella Pero con Con ella Fiona ¿A la filiana? ¿Tú sabes lo que Te vas a decir A la misma Jaime? ¿Tú sabes Jaime? Pero Fiona es linda No Jaime No Te equivocaste Es verdad Es verdad Lo que dijo Jaime El show de Shelly Que es uno de mis shows Preferidos Y yo siempre me identificaba Con Fiona Cuando ponían el Shelly Y hubo ese sí Porque un personaje En mi vida De los muñecos Y hubo ese sí O Fibona Mira tú Por escararte Por lo linda que eres Y no sé qué Y aparte las gorditas Son lindas también Las gorditas son lindas Bueno No es el caso De la señora Siempre Hay excepciones En la red Las gorditas Muchas veces Son mucho más lindas Que las flaquitas Y esto lo digo En honor a mi hija Que es Llenita así De llenita Sueltecita Tú sabes Está llena de vida Mi hija está llena de vida Gracias a Dios Y bueno Clary Me puse a hablar Con la diosa La diosa no esperaba La diosa no me dio Mucha entrada Ella no fue muy Muy así Muy abierta Ella como que Es una persona Como que She don't trust too much Ella no No se abre tan fácil Tampoco es que era amiga tuya Ella estaba recibiendo Esa información de ti Para nada No era amiga mía Ni la conocía Ni estaba en la Foto en mi skin Sería un carajo Entonces bueno Tuvimos Ese tipo de conversación Ahí Y entonces yo le dije Bueno mira vaya Tengo esto para ti Haz con esto Lo que tú quieras Pero yo te mandé Foto Yo te dije algo No verdad Verdad que no Y me dijo No tú no me has mandado nada Y yo le dije Ah bueno Yo te mandé nada Y esas fueron Y esas fueron Las últimas palabras Que yo tuve con esa señora Que yo tuve con esa señora En Messenger Le proporciono las fotos Pero yo jamás Se las di a otra bola Y cuando la viste Bueno Iba para el mismo lugar Cuando la viste en el programa ¿Te extrañó o dijiste Obvio Se lo estoy dando A la hija A la hija No No Te digo una cosa Yo no lo dudaba Que fuera a pasar Lo que no me gustó Fue La magnitud De De Tú sabes De De participación Por esa foto Y de la forma Que él describió Tan vil Que eso hubiese sido Una prueba Muy importante Para ti En el juicio Mostrarla Dárselas Al juez Para que tú Te hubieses defendido De un bullying Tan horrible Y tan horrendo Vamos a hacer una pausa Una pausa Un momentico nada más Que le quiero poner Las imágenes De cómo Él dirigía Este bullying Y cómo Se presentaron Esas fotos Producción Por favor Póngame el video Este delante Este delante A Boca Todos la conocemos Yo no sé Si ella Luego de tener Esta carencia De alumnos Porque hemos visto Esta situación Pero no Que no cunda el pánico No la dejaron salir A la calle así Por eso es que Yo no entendía La canción Que cantaba Porque se le iba el aire Por esos sorcientes Que estaban problemas Pero le siguen faltando Las muelas Clarita La va a invitar Te sigue faltando Vuelvemos a poner ahí Aquí Le siguen faltando Por el costado Algunos alejos No le dio No le dio el dinero En pesos colombianos Para hacérselo todo Durante un año Se burló de ella Por su boca Se unió A Clarita La desventadita ¿Qué dijo? Al grupo Mira pero Pero se Se sumó Sin entender Lo que estaba haciendo ¿Qué puedes esperar Cuando entras aquí Al spa de Yane? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por dejar Y por currar ¿Cómo se dice? ¿La madre? Bueno La vida a ver ¿Qué? ¿Qué pasa? No Claro que no Ni tampoco La que tú decías Que no lo hacía falta Y se me agudide Lo voy a pagar Ya lo saben ustedes Vengan para acá Que miren El ejemplo está Caliente Estamos súper felices Porque terminamos Un tratamiento En porcelana Que quedó Bellísimo Tienen que venir Y hacerse Este tratamiento Porque está Espectacular Hola amigos Hola amigos Aquí estoy En Glavismal Bien contento El procedimiento Es fácil Y rápido Y son muy buenos La doctora Tiene muy buena mano Se los recomiendo El tratamiento El tratamiento De los lentes cerámicos Se hizo en dos fases En la primera fase Nos demoramos una hora Mientras que tomábamos impresión Y la segunda fase Ya es la segmentación De los lentes Donde Nos demoramos Un promedio De dos horas Y estoy súper feliz Con mi sonrisa Si quieren una sonrisa Como esta Vengan acá En El Mal en Houston Que tienen el mejor diseño Me encantó Muchas gracias Los recomiendo muchísimo Si quieres comenzar Una nueva vida En el área De Lehigh Cape Coral Naples Y Ormire No olvides llamar A Michelle Arteaga Golden Homes Realty Ella te ayudará A reubicarte En esta área Con casas preciosas En el mercado Que seguro Serán de tu agrado Sosa Spence Trabajando el área De Lehigh Naples La Bale Cape Coral For Miles Con su estimado Completamente gratis Las puertas Blancas Y bronce Están en solo 15 dólares El pie Pero además Tienen las puertas Regulares Completamente gratis Si dices que vas De parte De zona cero Sosa Spence Para tu cerca Segura Somos A&A Face Body Aesthetic Estamos en Miami Con la exclusividad Y calidad Que estás buscando Masajes Botox Rino Modelación Remodelación De labios Búscanos en Facebook Para que veas Todos nuestros servicios Y atención los hombres Tenemos el trasplante capilar Con el mejor precio En todo Estados Unidos A&A Face Body Aesthetic ¿Quieres darle claridad Y un aspecto moderno A tu casa o negocio? Hazlo con cristales Prestige Glass & Mirror Es una compañía especializada En la instalación De puertas de duchas Espejos Barandas de escaleras Divisiones de oficina Y mucho más También ofrecen Con el servicio de fabricación Para instaladores Prestige Glass & Mirror Ofrece variedad de estilos Para sus proyectos Y usan vidrio templado Para su seguridad Sirviendo a todo el suroeste De la Florida Llama ya Para un estimado gratis 239-771-9171 Así lo hacía Iliano ¿Viste? Esa era su forma De lo que tú estabas hablando Para el que no lo vio En aquel tiempo Que creo que fueron muy pocos Porque en aquel momento Le estaba en el pico De su popularidad Yo te voy a decir Particularmente Que sí me afectó Mi autoestima Pero lo que más me afectó La autoestima Es ver La tortita Que le hacía Un público Que tiene hijas Un público Que tiene nietas Un público Que probablemente También le faltan los dientes Porque además Estaba hablando De una persona Que nunca dijo Hasta que la vida Quiso tumbárselos en vivo Que tenía dientes Postizos Porque le faltan Como a mí Mama Karma Is a bitch Is a bitch I don't know Traducción De chiste en el family La traducción De chiste en el family Es que Encapa Es tremenda puta Es una palabra Lo dio ella Te conte Lo dio ella Yo tenía que decirte esto Clarita Y me encantó De que lo hayas hecho Público Para que todo el mundo Se entere aquí No te burles Cuando tú veas La barba La barba De tu vecino ¿Cómo es? La barba De tu amigo Arder Por la tuya En remojo Después que pasó eso Durante una presentación De este hombre Se le ve Como De este hombre No De Remigia Se le ve Como se le cae El diente Porque además Déjame ir explicando El video En lo que está robando Aquí Remigia Se miran Los papeles Y está consultando Haciéndose El espiritista Diciendo que estaba Viendo un muerto De Villa Medium Que probablemente Era el padre Donde ella está Mírala Mírala Ella está Asiente Y le dice Sí Era mi papá Él estaba Dando una descripción Correcta El muerto De Fifi No le pudo decir Que se le iba a caer El diente No se le dio La otra Se le quedó así Mira Mira Como se le quedó así Mira Mira Mi papá también Tenía ese problema Somos lo único Que ha ido a vivir Nos vemos aquí Pues el diente de leche El diente de leche Es que no ha crecido El niño interior De ese Es un niño muy malo Y calla Y bueno Él tiene su dentadura También muy mala La tenía muy mala Por ahí empezó Tu problema con él Le vio a usted Lleva No Yo estaba demandada Incluso O sea Ya tú Tenías Lleva un problema Con él Cuando eso empezó Él me demandó Después de la caravana Que hicimos Clarita Sí Se está cortando Se está cortando Un poco Se están como que Frisando un poquito A veces se pasa Por el internet Vamos a darle Porque yo te escucho bien Y te estás viendo En movimiento Así que Yo creo que En la parte Para producción Se va a ver bien Él me demanda Cuando yo me hago Cuando hago La caravana Y cuando me hago Administradora Del grupo No más jota Hola Que creció mucho Y le reportábamos Se le caía el robo Y se empezó a descubrir Que robaba Que compraba Y por tanta Denuncia Y por lo que Me gana la demanda Que lo he repetido Muchas veces Pero una vez más No está mal Es por Porque me pudieron Aparte que no tenía abogado Y todo lo demás Me pudieron probar En una hoja Un escrito que tuve En nomás jotaola Donde pongo Cinco nombres De cinco sponsors Que yo le pedía A la gente del grupo Que le dieran Un mal review En Google Por apoyar A una persona Racista Anticubano Viste Completamente Despasado Como él estaba En ese momento Y eso Para las leyes A lo mejor Para ti Está muy bien Porque si Google Te da La oportunidad De que tú De un review En el review Tú puedes incluir Lo que tú quieras A mí nadie me puede culpar Porque yo vaya A un Pero si yo incité Y él Demuestra por papeles Que de dudosa De dudosa credibilidad Alegadamente Que había perdido Precisamente Esos cinco sponsors Y que eso le representaba Una suma muy grande De dinero Hasta el tiempo Donde fue juicio Que empezó Cuando ¿Y tú no pudiste Hacer una entrevista Con esos cinco sponsors Para prepararte Para eso de juicio? Es que yo no tenía Yo no me iba a presentar Más Yo me iba a quedar Como se quedó Ahora No importa Yo no quería Yo no me quería Depender más Y a lo mejor A ustedes les cuesta Trabajo Entenderlo Yo estaba cansada Hay momentos En que se te acaban Tus fuerzas Que tu hijo Se te fue al lado Porque ya no aguanta La presión Mi niño sabe Que ahora mismo Yo estoy bien Que se vino la mesa Que la gente Entiende No vive solo En un caparazón Vive entre gente ¿Ok? Digo yo Porque es muy fácil Demostrar Yo que soy influencer A ella me encantan Las leyes Y todo eso Yo hubiese ido A no sé Vamos a ver Porque si yo hubiera Querido lograr eso Tú crees que no sé Pero no me iba a defender A mí Mi amigo Cori me dijo Te doy 5 mil dólares Vete a juicio Le dije No lo quiero Ya me pagaste uno El primero Y si el mismo quiere Que yo siga Yo no quiero seguir No quiero Digo yo Porque si tú vas Un sponsor Vamos a poner Cosa que no le recomienda Claro Clarita Nosotros podríamos Haber ido contigo El día del principio Tú estuviste De sponsor En el canal De tal señor ¿Cuánta cantidad De clientes Conseguiste Esa fue la razón Por la que tú te fuiste O la razón fui yo Conseguiste de vuelta Tanta cantidad De clientes Otra vez El esposo La persona te dice No Era un tiempo Ya gracias a Dios Pasó Y yo no me quería defender De estar cansada De verdad Solamente quiero dejarte Esto Clarita Muy Quiero acotar Sobre el tema De la dentadura Quiero pedirle Perdón a Dios Antes de hacer Omitir este tipo Emitir este tipo De comentario Pero Dicen Murmuran Platican A mí no me creas Pero según Las lenguas Por ahí Hay Fotos Fotos De la dentadura De Fifi Antes de que Se le cayera El diente Y antes Y antes de que Se pusieran Las pastillitas De chicle Y su boca No era Muy diferente A la que tú tenías No Se partió Los dientes Frontales En la Dísel Que se los partió Cuando estaba No No Pero además Tenía muchas Caries Que tú no Te lo sabes Tenía Aquella boca Llena de Caries Hay fotos De él Llena de Caries Hay fotos De él Para que lo sepan Tiene fotos Llenas Llenas De Caries Que eso Lo tienen Que eso Tú sabes Acá No la puede Tú sabes Por el formato Por lo que es La ley de Acá Que no se puede Difundir Y no te las puedo Traer Pero algún día No te preocupes Que aquí todo llega Aquí dicen que no hay Nada más lindo Que un día detrás de otro Pero yo las voy a coger De todas maneras Te voy a decir la verdad Ahora que Y ahora que se Perdóname Y ahora que se puso Las pastillitas Se tuvo que limar Los dientes Para ponerse las pastillitas Ahora parece un pez pega Mira Te voy a decir Te voy a decir la verdad Eso Vamos a ser honestos Como carne Sin Dios en el corazón La verdad Es un plato Que se come frío Pero si yo te digo Que yo no estoy Servida Con respecto A su maldad Y los dientes Vaya sea quien quiere Que sin tocar nada Sin hacer nada Que manche tu conciencia Porque acuérdate Que es la conciencia De uno Cuando hace mal Uno sabe Que se le caiga en vivo Y que eso Fue Super sonado Porque claro A mí tuviste que mencionarme Y ponerme las mías Muchas veces Para que caieran en cuenta Quién era Dios de hecho Todavía Soy famosa Y ya no me reconocen Ni por los tornados Con Erich Concepción Llevanco Ayuda Ni con los niños Con cáncer O con los niños Paraplénicos Que se le mandaron sillas Que lo sabes No Se me reconoce Como la del 1.8 O como la de otra hora La casa mía Era llena Lo sabes Jaime Que no me deja mentir Yo me acuerdo Porque yo los veía ¿Te acuerdas? Entonces Bueno mira Si eso no me está Reconociendo Ante el pueblo Es porque él tuvo Que mencionarme Y me sigue mencionando Tanto que mira Me ha hecho Más famosa Infamous En algún momento Es decir Famosa de la parte negativa Por la boca Mientras creyeron en él Y ahora que las cosas Se acentó el pango ¿Ves? Pues es diferente No las quiero Ni así me las dieran Mañana Las quiero ¿Y sabes por qué? Porque allá no es un problema De la boca Es un problema De que no habla de mí De cambio a Dios No habla de eso Yo no me lo estoy preguntando ¿Qué pensaría la gente? O van a hablar del obispo O de mi congregación Yo estaría pensando Si Dios estuviera aquí Como persona Que lo está De cualquiera Y diferentes formas ¿De qué te diría? De verdad De verdad Era necesario Cuando ya te aclaré todo Cuando lo hice Que se le cayeran En público Cuando hice Que ya todos supieran Que es un mentiroso Que es malvado Y ruin Es necesario Clarita No lo es Déjame decirte Que a mí no me hubiese dado Ninguna gracia A ver Como a ninguna persona Se le caen en vivo Los dientes Y sí me dio gracia Porque ya lo sabía El mal que le había hecho Con los dientes De otra persona Entonces Como todo el que escuchó El comentario Sobre los dientes de ella Sabe que eso pasó Que se le caeran Los dientes En vivo Fue algo gracioso Que no es gracioso Porque no es gracioso Compartir el problema De salud De una persona En vivo No es gracioso Decir que una persona Padece de tal enfermedad O de otra Que tiene problemas dentales Que tiene problemas De higiene dental No es gracioso Hablar de la familia De nadie De los hijos De nadie De los primos De nadie Las cosas Que son privadas Son privadas Son cosas Que no se pueden saltar En la vida de nadie Y él pasó Un límite Que sin regreso Cuando él tocó El tema De los dientes Los problemas De salud De nadie Se debe Compartir Por la ley No de ACA De IHIP La ley de IHIP No te permite Por un problema De privacidad Hablar de la salud Y absolutamente De nadie Pero además Por un problema moral Tampoco se habla De los hijos De nadie De los primos De nadie Los hijos Y la familia Son intocados La familia es sagrada Jaime Y te voy a decir Una cosa clarita Cuando yo vi Que se le cayó El diente En vivo Al momento Tanto yo Como el mundo Entero Que lo haya visto Pensaron en ti Automáticamente De eso puedes Vivir convencida Porque tan siquiera Ese día Tú y yo No hablábamos Todavía Y yo dije Wow Karma Esa bitch Y pensé Y pensé En ti Tanto En ese momento Y dije Eso te pasa Por ser un ser Tan maligno Tan diabólico Tan satánico Porque no hay una persona Más mala Sobre la faz De esta tierra Que se compare Con este niño Bueno Fidel y Raúl Nada más Mira caballero Yo quisiera hablar Y ya nosotros Vamos a seguir No te me vayas de ahí Iliana Quédateme ahí Detrás de Bambalina Todavía para dar unos toques Porque todavía Nos queda la otra parte Del programa Y Queen Vega Está de visita En mi estudio Siéndome lo honro Que tú eres la próxima No viniste Pero eres la próxima Que te quiero por aquí Para cocinar Te rico Y nada Yo te agradezco esto Muchísimo La Queen no me llevó La Queen no me llevó Tú sabes que se pone Huérfana No por tu madre Ahora mismo Eres malísima Eres malísima Te pregunté ¿Para dónde vas? Yo no me la soy Y te dije Por la tarde Te voy a la casa de Clarita Me voy para la casa de Clarita Yo no la invité Porque ella siempre está trabajando Yo quiero dejar Este programa Haciendo una aclaración Y estén pendientes Porque a raíz de este programa Voy a dedicar Un programa entero Y no he pensado hacerlo Pero lo merita Poniendo al descubierto ¿Quién es? Dianelis Dianelis Arias La diosa Fiona Únsula Quiero tu voz El traste Odiosa Todo lo que le han dicho Y más Quiero poner al descubierto A una persona Sumamente baja Sumamente Indecorosa Sin moral Sin principio Que no me conocía Que es una persona Camaleónica Trepadora Trepadora Que se trepa En cuanto ve Un viso De oportunidad Para seguir Subiendo Apoyada por un marido Y lo voy a decir Categóricamente Que sabe A quien usa Y trepa Y lo que tenga que permitir Para que se logre Lo que la familia Acordó Lo hace Y le explico Y a ella Le ha tomado el karma También Porque a ella No le gusta Que le dicen En la torre En la torre El caso es el siguiente Corazón mío Yo me he caigado Mucho tiempo Pero ya yo no tengo Que callarme más Voy a poner Para nada Que no solamente Lo de la boca También Un negocio Que yo estuve haciendo Con Cuba De llevar teléfonos Y no lo voy a negar Fueron de una manera Ilegal Entradas a Cuba Porque yo tengo Un hijo que mantener Y si por eso Me pagaban Se hacía Fue descubierto Por la diosa Y ultra Para unirse En apoyo A Otavola Contra mí Diosa Ha vendido Sus conceptos Sin pensar en mí Es por eso Que no voy a tener Ningún reparo En ponerla El descubierto Y que todo el mundo sepa Y si se va a ir uno Pues que se vayan todos Como decía El papá de la FIFI Es decir El FIFO No lo queremos No lo necesitamos Tienen intoxicado Al cubano Contra el cubano Haciendo el mal Y conmigo Se terminó Ahora estamos En igualdad de condiciones Y creo que el descubierto Se va a quedar Todo el mundo Y Ana Gracias por estar Gracias Yo quiero Terminar Dándole las gracias A ustedes dos Por la oportunidad No las perdono Que Jaime No me ha llevado Yo me estaba Haciendo las uñas Y te dije Me voy para casa De Clarita Tú me dijiste Me voy contigo Yo tengo que invitar También Y Liana Acuérdate Que no soy afectuosa Eso no te justifica Porque cuando Hay que ir a la corte Para el caso de Dere Me dice Víjate que nos vamos ¿Ah? ¿Viste? ¿Viste? Bueno Ya estamos Cortísimo De tiempo Pero nada Ya rapidito Rapidito Quiero 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 en el nombre De todas las personas Que hemos sido víctimas De este De esta lacra De la sociedad Que vive en el exilio Que llegó ayer Y piensa Que se la sabe toda O que va a venir A querer Bailar a la casa Del trompo Donde aquí el exilio Si se respeta Y no desde una silla Incitando al pueblo De Cuba Que se vaya a las calles Es muy fácil Cuando usted tenga Los suficientes cojones Para irse a Cuba Y hacerlo E invitar Hágalo Pero no desde una silla Invitando Que los cubanos salgan A morir Como está sucediendo En Cuba Hoy en día Sin tener necesidad Ni tan siquiera De salir a las calles Con tantos derrumbes Y con tantas partes De todo lo que hay Con la Rosa Verdad En un aeropuerto privado Para irse En un jet privado Cuando habían pasado Yo estaba despachando aviones En ese aeropuerto Yo trabajé de eso Y yo veo Que cuando yo llego Que es después Que pasa lo de la palla Y él Esa palla Ya después Que yo aprendo Mi trabajo Digo Pero aquí nadie Lo hubiera parado Aquí tú lo pagas Tú lo llevas Te liberan Para salir allí Lo peor que puede pasar Es que para este viaje Que no te van a dejar No tenían que ir A hacer esa payasada No, no, no Deían ir a American Airlines Comprar un ticket Y irte Fíjate que La gente no se presta La gente no presta atención Unos días antes Él impulsó Romper el pasaporte Y él rompió el suyo ¿Con cuál vas a ir? Si a Cuba no se entra Con pasaporte americano Es un descarado Es un descarado Eso pues se compra Su pasaporte en América Su pasaje en American Airlines La paya también En American Airlines Llevan a Cuba No nos dejan entrar Y tiran el show en Cuba No nos dejaron entrar Exacto Lo tiró en Cuba Y me hago mundial Pero eso es mentira Si para viajar en Cuba Con un jet privado Hay que pedirle permiso Primero al tesoro nacional De este país Y luego A Cuba Y Cuba tiene que mandar Una carta De que usted pueda Y tiene permiso De aterrizar En un avión privado De los Estados Unidos Porque eso no es así Como así Hablando de American Airlines Y no quiero Porque tú has trabajado En alguna otra aerolínea No quiero decir Donde trabaja Ni nada Pero Ya que tú has trabajado En alguna aerolínea En el aeropuerto De Miami Liliana Vamos a suponer Que yo me quiera Ir a Cuba Mañana Y a lo mejor Yo tengo un problema Con el gobierno de Cuba Que yo no sé Si me dejan entrar o no No lo sé No me queda claro Pero yo me compro el pasaje Y me voy para Cuba Tengo mi pasaporte En el día Tú Que eres la gente Que me vas a despachar Para entrar en el avión ¿Me vas a decir también Que yo no me puedo Montar en el avión? ¿O me lo dicen en Cuba? Para nada Eso cuando tú llegas a Cuba Tú resuelves tu problema en Cuba Pero que los Estados Unidos No tienen nada que ver con eso Porque aquí no se hace imitación Para salir Y la gente Tú te montas Y te vas Y te puedes montar Es lo que estoy diciendo Tú te montas Y te vas Y te vas Pero es que esto Lo quería decir Porque yo lo comenté En el chat El día de la payasada De la payada Y él En un tiempo privado Con una maletica Blancar Estamos esperando Que no den el permiso De entrar a Cuba Ay No nos quieren dar el permiso No nos dan el permiso Para que el avión vaya Pájaro Niña Eso fue mentira Es una payada Púntate como todos los cubanos En un avión normal Cómprate el pájaro Se les dijo algo Eso es un tema Eso es un tema Para hablarlo en otro show Que es bastante En otro show No tengo más tiempo De verdad Les agradezco muchísimo Y bueno Lo único que quiero mandarles Es Muchos saludos Y mi apoyo A todos los que han sido víctimas De este alacrán Vividor de la vida Que además Tiene a un equipo De respuesta rápida Los boinas negras Le llamo yo En las redes sociales Atacando a todo aquel Que diga algo en su contra Así sea en Instagram En TikTok En YouTube Donde quiera Que se hable mal De la fifi Sale el equipo De respuesta rápida De boinas negras A atacar Y a decir errores Y uno de ellos Lo quiero mencionar aquí Que es Andy Su querido Chupóctero Ginetero Y vividor de él Que sale a atacarme A decirme Que mi hija Y que yo logré Tener un trabajo En Univision Porque yo Me templé Univision Completo Y que mi hija No tiene padre Bueno Tienes que decirle a Andy La próxima vez que te diga eso Que cuántas veces No sé tú Que templaras a la fifi Bueno eso está templando Eso está templando La fifi Para poder vivir Eso está templando La fifi Para poder vivir Caballero Pero ya hay Liana Que eso también es parte De otro ingeniero Coño Te amores Te quiero mucho Señores Esto es zona cero Las tanques Le faltaban dos muestras Y hoy sí se enojó La mano en la sala Oíste Es que hay mucho que decir Hay mucho que decir Hay mucho que decir Regresamos a otro programa Con mi Liana Oíste Por petición popular Y sigan también En todas sus redes También sigan a Queen Vega Baja pa' que traje en seco Oh, oh, oh Oje, sándo en menos ya Fuego tiempo completo Vamos Si tú quieres Te eraste Todos los chimelos En la farándula Se llama zona cero Es por cada claridad La magnífica Así que camina fino Que tú sabes Que te dirá Más casete Allá tú sabes Cómo viene el chimelos Tú sabes Tú sabes Cómo viene el brete Es que no quieres Cándole al tres tallas Toma chocolate Y va a lo que Así que prepárate Agua Prepárate Vamos pa' Para la campana contigo Para contar mundo Adiós